Miren, Doña, si el mundo está pendiente de las elecciones en Estados Unidos, nosotros no vamos a ser menos, che. Y con ese particular estilo que nos caracteriza, también opinamos sobre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿vio? Miren si nos íbamos a quedar afuera del conventillo internacional que se armó. ¡I-impacto! Y de ese modo, se va después de votar. Ya votó Trump. ¡No me arrojó un rol! Ese gesto, como si fuera de estoy ganando y de seguridad. Cuidado. Excelente. Bueno, tienes una buena co-star aquí. Sí. ¡Woo! Como lo dijo anteriormente, le decía a la gente, si podían sentirlo ellos también. Escuchen y aprendan. Bueno, Hillary va a ganar California y va a ganar Nueva York. Trump va a ganar Texas. ¿Eh? Va a ganar Alabama, Tennessee, Georgia. Tennessee, Georgia. And South African Airways. Porque el mapa norteamericano tiene 30 estados que siempre votan igual. Puerta 3, carajo. La lección está parada en los días que caminan, porque son generalmente Pensilvania, Ohio, Florida, Colorado y Nevada. ¡Bienvenidos al Himalaya! Para los fanáticos de la serie... La de la abogada, Olivia Pope. Ah, escándal. 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 Una gana de matarlo, a besos ese pibe. Porque Ohio siempre es un estado que va y viene. Claro que sí. Un, dos, tres, ya. La sola hacia el viento. Si en Pensilvania y en Florida, como dicen allá, gana Hillary, apaga el televisor, abre una botella de champagne y festeja. No entiendo. Si Pensilvania y Florida ganó Trump, nos vamos a la estancia y nos escondemos. ¡Ay, qué cool, qué cool! Tanto amor, sincero amor eterno. ¿Frau? No había absolutamente nada para hacer en mi futuro si me quedaba en Argentina y vine acá y hoy tengo, bueno, estoy más o menos armado. Un arma es una máquina de hacer agujeros. Yo estoy, desde que lo estoy entrevistando a Gastón, que le estoy viendo cara conocida a Gastón. Cuando dijo re liar me acordé automáticamente que nos habíamos conocido, Gastón, ¿verdad? Es así. Vine un día re loco y le pedí plata porque quería salir. Gastón es pichu, ¿verdad? Vos sos pichu. Pichu, ¿verdad? ¡Vale, pichu! ¡Ya! A todo esto, Doña, ¿usted sabe qué puede llegar a pasar si gana el Yozapa de Donald Trump? Le pregunto por qué va a estar bravo para que nos den la visa a los sudacas para ir a comprar baratito a Miami. No sea cosa, que nos levante un muro en la mismísima puerta de Seiza y ahí arcamos todo. Tengo que averiguar cómo salieron los Redskins. 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 El domingo. Son los peles rojas. Es el equipo de fútbol americano de Washington. Esa canalla, Yankee. Cada vez que pierden, pierde el partido del presidente. Ah, por eso. Es uno que nosotros tenemos que hacer un goling, que es famoso. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. Frago. Negros no echan. Es cierto. Golpea, baja ventanilla, viene... No, 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 se mueve. Se mueve. Acá lo quiere. En Estados Unidos, me parece que eso lo tendríamos que aprender. La mayoría de Hollywood, todos los artistas, los músicos, se sumaron a la campaña de Hillary. Y en el mundo del deporte se sumaron a la campaña de Trump. Y sí, sí, sí. ¿Te compraste una computadora? Sí. 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿De qué año es? Y era dos años. Dos años. En Estados Unidos te encontré una de estas en los tachos de basura. Posta, ¿eh? Hoy en Estados Unidos hay una grieta enorme. Hay una... ¡Mire! Y mientras nosotros vivimos preocupados por el diario vivir de nuestros hermanos norteamericanos, seguramente ellos también deben estar todo el tiempo pendientes de quiénes somos, cómo vivimos y la mar en conchero, ¿o no? Owner of something, like, either a corporation or something, he's probably an asshole. He's a comedian, stand-up comedian. I look like a guy. Look like a guy. Transgender. ¡Esa canada, donkey! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahí está el Miguel, el amigo de Dustin. ¿Qué tal? Mira la remería que se puso. Habla castellano, ¿no? Un poquito. Vote por mí para presidente. Esa es exclusiva, ¿no? Sí. Sí. ¿Trump o Hillary? Neither. Nah. Ningún.